Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. La Unión Europea pide a la ONU que explique las condiciones rusas para retomar el acuerdo del cereal. La Unión Europea se abre a modificar las sanciones y Rusia retoma el acuerdo del grano, mientras que el Kremlin exige la conexión de su banco agrícola, el sistema bancario internacional SWIFT. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La Unión Europea quiere escuchar de la ONU cuáles son las condiciones rusas para retomar el acuerdo que permite que Ucrania siga exportando su cereal a través del Mar Negro antes de que Estados miembros debatan sobre la posibilidad de modificar su política de sanciones contra Moscú. El gobierno de Rusia ha asegurado este martes haber bombardeado las instalaciones del puerto de Odessa, donde se preparaban actos contra el país y se fabricaban drones acuáticos como los dos utilizados por Ucrania la víspera en el ataque contra el puente de Crimea. Esta noche las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron un ataque grupal de represalia con armas de alta precisión basadas en el arma contra instalaciones en las que se preparaban actos contra Rusia utilizando lanchas no tripuladas así como en sitios donde se fabricaban en un artillero cerca de la ciudad de Odessa, señaló el Ministerio de Defensa. La admisión ha llegado horas después de que el Kremlin lanzara misiles de crucero provocando daños en la infraestructura. Uno de los tres puertos ucranianos que estaban incluidos en el acuerdo del grano que Moscú dio por terminado este lunes. Anoche Odessa fue atacada con seis proyectiles Kalir desde el Mar Negro. ¿Qué opina de esta información o a seguirse? Gracias por estar acá. Noticias al día. Dijo que podría hacer un llamado al presidente Vladimir Putin de Rusia para discutir la decisión del Kremlin de suspender las garantías de navegación segura en el Mar Negro que permitía esa exportación de granos desde Ucrania y que puso fin al acuerdo de cereales. Una gestión que dijo no esperaría hasta el encuentro que el presidente turco tiene programado para el mes de agosto con Vladimir Putin, según reportó la agencia de noticias estatal Anadolu. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, negó más temprano que la decisión tomada por el acuerdo de granos tenga relación con el ataque al puente Kerch en Crimea. Pues para entender un poco más la importancia de este acuerdo y los efectos que puede tener su suspensión hablamos ahora con Raymond Torres, el exdirector de coyuntura económica y análisis internacional de Funcas. Muy buenas tardes. Hola Olga, ¿qué tal? Bueno, vamos a recordar que era un acuerdo, la prórroga expiraba hoy. Rusia ha esperado hasta el último día para anunciar que no lo renovará. ¿Por qué esta estrategia? Bueno, lo que intenta hacer Rusia es estrangular el mercado de cereales. Es un mercado muy importante. Hay que ver que Rusia es el primer exportador mundial de cereales y Ucrania el quinto. Por tanto, entre ambos países estamos hablando del hueso del comercio internacional de cereales y bueno, esto ya empieza a afectar los precios y es algo que efectivamente es un objetivo que persigue Rusia, encarecer el precio de los alimentos, encarecer el precio de los cereales y de alguna manera también la alimentación animal. Por ejemplo, la cebada es un componente esencial para la alimentación animal y por tanto, bueno, si bien íbamos ya en el sentido de una desescalada de la inflación, también de la cesta de la compra, pues bueno, pues esto podía interrumpir ese proceso. Está usted hablando de esas consecuencias que puede tener que esto se prolongue en el tiempo. ¿Hasta qué punto se puede notar esta suspensión en la economía ucraniana y en ese desabastecimiento que está usted hablando también en Occidente, no solamente en Ucrania, sino también, por ejemplo, en España? Claro, para los países occidentales y singularmente para España, bueno, pues el grano importado es esencial, no producimos lo que consumimos y por tanto dependemos sobre manera de importaciones y sobre todo de importaciones no solamente de Ucrania, pero yo diría que esto siendo un mercado mundial, pues la decisión de Rusia de suspender su participación en este acuerdo, de este pacto, pues está afectando ya, hemos visto un encarecimiento de la cotización de Cerales del 7% ya en el día de hoy y veremos qué pasa en los próximos días. Por tanto, estamos hablando de una amenaza en relación al proceso de desescalada de los precios de la alimentación y en general del IPC. Y esto podríamos empezar a notarlo desde ya, en la cesta de la compra, por ejemplo. Bueno, posiblemente tarde todavía un tiempo en, digamos, trasladarse al conjunto de la cadena alimentaria. Hace falta un cierto tiempo seguramente que los importadores ya habían previsto este riesgo y por tanto, bueno, todavía disponemos de una especie de colchón de seguridad, pero yo creo que ya para el otoño ya podríamos notarlo en los precios, en los precios de consumo de toda una serie de componentes y de la cesta de la compra. Por tanto, yo creo que es una decisión importante la de Rusia, es verdad que responde a, bueno, un problema militar, digamos, el ataque del principal puente, ¿no?, de conexión entre Crimea y la península. Pero, bueno, la suspensión de este acuerdo está desequilibrando ya los mercados y si se mantuviera esa suspensión, lo veríamos ya en los precios ya en este otoño. O sea, que usted sí que liga ese ataque al puente que une la península de Crimea con Rusia con esta decisión que ha tomado Moscú. Claro, básicamente, bueno, ocurre en paralelo esta doble decisión, ¿no?, digamos, el evento, que es, bueno, el accidente en ese puente que une Crimea con Rusia con la suspensión del acuerdo y, bueno, Rusia ha esperado hasta el último momento también se puede interpretar ese ataque a ese puente como una especie de provocación. En todo caso, está claro que si Rusia, bueno, suspende ese pacto probablemente es porque, bueno, considera que la seguridad, su seguridad no está asegurada y, por tanto, bueno, pues toma como represalia esa decisión de suspender un pacto que es muy importante no solamente para los países occidentales, esto seguramente, si se mantiene, no se afectará, pero sobre todo para los países en desarrollo que importan más de la mitad de sus alimentos, ¿no?, desde los mercados mundiales, en especial países como muy poblados, como Egipto, por ejemplo, bueno, pues esto les va a afectar muy directamente, ¿no? Afortunadamente, ahora se hablaba de América Latina, bueno, disponemos todavía de una base, ¿no?, digamos, de abastecimiento muy importante, que es el granero latinoamericano, pero además esto lo que se añade es el fenómeno del niño, un fenómeno climático que está afectando también la recolección, está afectando las cosechas y, por tanto, pues esto probablemente no cabe esperar mucho desde otros exportadores, como pueden ser los países latinoamericanos, por lo menos este año, posiblemente sí en temporadas posteriores, pero, como digo, este otoño probablemente ya percibiremos esa decisión, las consecuencias de esa decisión desde Rusia. Moscú argumenta que no se han cumplido todas las condiciones que puso, que no se han beneficiado a sus propias exportaciones, entre otras cosas, lo que pide el portavoz del Kremlin es que se levanten las sanciones a repuestos para maquinaria agrícola, la reconexión del Banco Agrícola ruso al SWIFT, es decir, son algunas condiciones que son posibles de cumplir, porque por esas medidas que se están tomando, pues para asfixiar a Rusia de alguna manera por la guerra en Ucrania, ¿esto se puede cumplir para que Rusia pueda retomar esa medida que acaba de cancelar? Claro, desde luego se podría hacer, lo que pasa es que si se suspendieran esas sanciones hacia Rusia, pues pondríamos en entredicho precisamente la respuesta de Europa y yo diría la respuesta de todos los países occidentales y de la OTAN ante el ataque russo a Ucrania y por tanto yo creo que es muy complicado, ¿no? Esto abría una brecha en ese arsenal de sanciones que ha puesto en marcha Europa, que ha puesto en marcha Estados Unidos y, bueno, pues por ejemplo la conexión de ese banco ruso al sistema bancario internacional, pues eso daría pie, bueno, a que otros flujos financieros podrían transitar por ese mecanismo. Por tanto yo creo que es muy complicado abrir, digamos, la puerta a las exportaciones de grano ruso sin poner... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.